No ha sido un calentón, ha sido una realidad. Estas son las firmes y contundentes palabras de Laura Sánchez sobre la guerra que mantiene en las redes sociales con su ex y padre de su hija, Aitor Ocio. La modelo lucha por proteger la imagen y la intimidad de la menor de 7 años a toda costa, mientras que el exfutbolista ha colgado fotografías con la niña a la vista de todos los internautas. No ha sido un calentón, ha sido una realidad que llevo muchos años viviendo, que se ha intentado por muchas vías, hasta judiciales, y que no me queda otra que utilizar la misma herramienta. Es mi hija, tengo que protegerla. Si no la protejo yo, ¿quién lo va a hacer? Laura, decías que no quería salir la caja de Pandora porque si no se podía liar. Esas declaraciones no las he dicho yo, no las he dicho yo. Pero llevo muchos años callada y voy a seguir callada. Yo creo que mi vida privada es mi vida privada. Quiero decir que la custodia es compartida, que estoy harta de leer barbaridades y no he entrado. La custodia es compartida desde el minuto uno. ¿A ti te gustaría tener a la niña más tiempo? A mí me gustaría muchísimas cosas. Entre ellas, eso. Muchísimas cosas. De momento, la modelo, que lleva 5 años de noviazgo con David Ascanio, no se plantea darle un hermanito a Naya, aunque no descartan un futuro cambiar de opinión cuando el trabajo se lo permita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!